Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor, tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Me ha vencido El dejé, te conocí, lo sentí, me dejé llevar Me morí, reviví en el mismo bar Solo entraba para emborracharme, ey, no esperaba enamorarme De ti, ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos Sueñas con no soñar que todo te lo voy a dar Estás tirando todo por el suelo Mientras dices que te vas Me pierde la ciudad y todos miran al pasar Que estás detrás de todo lo que quiero Y casi no te se escucha En medio de esta noche tan larga ¿Qué nos va a pasar? Dile a los demás que voy viniendo Ya no está de más si vas mintiendo Porque cuando quieres cargas todo contra mí Dile a los demás que no disparen Poco importa ya de este desastre Tu locura irrumpe cada verso que te di Me aburre tu verdad Es cosa de complicidad No ves que se esfumaron nuestras ganas Justo antes de empezar No sabes completar los huecos de mi realidad Yo sé que nunca te echaré de menos Ni he pensado hacer de más En medio de esta noche tan larga Volveré a empezar Dile a los demás que voy viniendo Ya no está de más si vas mintiendo Porque cuando quieres cargas todo contra mí Dile a los demás que no disparen Poco importa ya de este desastre Tu locura irrumpe cada verso que te di En medio de esta noche tan larga ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Dile a los demás que voy viniendo Ya no está de más si vas mintiendo Porque cuando quieres cargas todo contra mí Dile a los demás que no disparen Poco importa ya de este desastre Tu locura irrumpe cada verso que te di Dile a los demás que no disparen Porque cuando quieres cargas todo contra mí Y tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar Soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, 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 mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera Al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Por tantas mamá Todas las mamá Todas las mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Mamá, mamá Con ganas de llorar Pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera Al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Por tantas mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Todas las mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Y no sabes qué Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Escúchame, mamá, mamá, mamá I still remember third of December Me in a sweater You said it looked better on me than it did you Only if you knew how much I liked you But I watch your eyes as she walks by What a sight for sore eyes Brighter than the blue sky She's got you mesmerized While I die Why would you ever kiss me? I'm not even half as pretty You gave her your sweater It's just polyester But you like her better I wish I were Heather Watch as she stands with her holding your hand Put your arm round her shoulder Now I'm getting colder But how could I hate her? She's such an angel But then again kinda wish she were dead And as she walks by What a sight for sore eyes Brighter than the blue sky She's got you mesmerized While I die Why would you ever kiss me? I'm not even half as pretty You gave her your sweater It's just polyester But you like her better I wish I were Heather I wish I were Heather Wilder I wish I were Heather Why would you ever kiss me? I'm not even half as pretty You gave her your sweater It's just polyester But you like her better I wish I was blessed Con el cielo y con la tierra, con la luna y las estrellas, te comparo, and the winner is. Tu mirada siempre, y maldigo el roce de tu piel, y maldigo a todos los poetas, y maldigo también las canciones que hablan del amor que dejamos a medias. Ya no aguanto más, lo maldigo todo, es imposible tocar el cielo. Tengo mis alas calcinadas, reducidas a cenizas por tu fuego. Vengo a decirte, ya sin rodeos. Solo soy un hombre, tan enamorado que no sabe cómo decirte mujer. Que solo soy un hombre, que busca ser el único habitante de tu piel. Con la más bella flor, del jardín del Edén, la aurora boreal. Con las piedras preciosas, con el arco iris, con el Taj Mahal. Te sigo comparando, pero nada brilla más, más que tu sonrisa. Y maldigo el roce de tu piel, y maldigo a todos los poetas, y maldigo también las canciones que hablan del amor que dejamos a medias. Ya no aguanto más, lo maldigo todo. Es imposible tocar el cielo, tengo mis alas calcinadas, reducidas a cenizas por tu fuego. Vengo a decirte, ya sin rodeos. Solo soy un hombre, tan enamorado que no sabe cómo decirte mujer. Solo soy un hombre, que busca ser el único habitante de tu piel. Te compararé, te compararé, y no encontraré, porque en este mundo no hay nada que igual el roce de tu piel. Te compararé, te lo dará igual, porque no habrá nada que para olvidarte consiga encontrar. Porque no habrá nada, eso ya no sé, que no existe el agua que calme esta sed, pero es que reviento, si yo no lo intento, por última vez. Por última vez, si hay que ir a esta Marte para Marte iré, si quieres la luna te la bajaré, pero por favor, amor, déjame ser. Déjame ser, el único habitante de tu piel. Ahora siempre tuvo claro que le fascinaba a Don Omar. Y Ana, sin embargo, no tenía claro a quién idolatrar. Ana susurraba las canciones de Anteros y Amaral. Ana toca de hipopi en el fondo, lo que quiere es perrear. Está sonando la típica canción que ayer no te gustaba y ahora presumes, puede ser que hayas cambiado. Explicito, sentí placer por cosas que odias y reconoces que están bien. Está sonando la típica canción que ayer no te gustaba y ahora presumes, puede ser que hayas cambiado. Explicito, sentí placer por cosas que odias y reconoces que están bien. María es argentina, híbrida y extraña más el rock. ¡Suscríbete al canal! 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 La 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 Jusqu'ici tout va bien, on fance à aller Confiant des peurs d'Orient avant de tomber On verra bien demain, mais c'est plus jamais J'ai pas l'air de m'enfermer si vous saviez Comment ça y est dans ma tête, ça me fait brouiller L'angoisse me fait la guerre et part en fumée Jour après jour je m'habitue À mes élus qui me tuent Et j'apprends à tout de suite Jour après jour je m'habitue Quand j'en attends trop j'suis déçue Mais grâce à ça moi j'évolue Comment faire pour tuer mes démons ? Comme un ange en enfer j'ai plus mon nom Oh, c'est la magie ou pas tout c'est ton Comment faire pour tuer mes démons ? Tuer mes démons ? Mes démons, mes démons Mes démons, mes démons Mes démons, mes démons Mes démons, mes démons Oh bah ouais J'fite avec Angèle, pas de gros mots radio faut qu'on passe Au lieu d'un nicta, non, non J'dirais grand bien leur face Portefeuille achromate, nos voix que viole et vert Iseux, j'suis dans la zone Rageux mais suis par la trace Comment faire pour tuer les haineux ? Juste en en parlant plus Aux rappeurs ? Non, pour moi depuis que j'ai d'album vendu Très sincèrement, si je m'en paie, je ne reviendrai plus Ils ont d'explorer autre chose, me plaire dans le cosmos Ils parlèrent dans mon dos couvert, devait être mon cher italien Dans leur derrière, j'frais un don de quelques futurs homo sapiens J'suis l'avatar du game et j'maîtrise les quatre éléments J'rase, je chante, j'produis, j'écris pour les gens Je sais comment faire pour tuer les haineux Comment faire pour tuer les haineux ? Comment ne jamais faire pour tuer les haineux ? Oh, c'est la magie ou pas ? Oh, c'est l'tombre Comment faire pour tuer les haineux ? Comment faire pour tuer les haineux ? Tu es les haineux ? Comment faire pour tuer les haineux ? Quand ma mangeur d'enfants, j'ai plus mon nom Oh, c'est la magie ou pas ? Oh, c'est l'tombre Comment faire pour tuer les haineux ? Tu es les haineux ? Oui, je tiens pas Oh, c'est la magie ou pas ? Tu es les haineux 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 ? Me tendré un lojimento, cada uno como tú, ni tú. Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción, pero amanece y me haces descensar juntos los dos bares que en lugares tan gratos para conversar. No hay como el calor del amor en un bar. Amor, no he sabido encontrar el momento justo, pues con el frío de la noche no es traba gusto. Moto, ponga un trozo de pañonesa y un café que a la señorita la invita a beber. Junto a mi compañera que hoy se hablamos con una idea aproximada de qué es trabajo social. Me dijo lo siguiente, Isa, estamos tan sateladas, tan frustradas, tan agotadas, que ya sentimos que no sabemos qué es trabajo social y por qué estamos aquí. Entonces, para resumir, para mí el trabajo social son tres cosas. Primero recordar lo que somos, traer al corazón lo que somos, nuestra experiencia. Lo que también nos hace revisar cuáles son nuestros privilegios, revisar nuestros propios privilegios para poder acercarnos mejor a las personas que nos necesitan. Tener memoria, memoria colectiva, memoria histórica, también forma parte del trabajo social. Cuidar, por supuesto, como ha dicho Isabel, es otra parte fundamental del trabajo social. Y, para mí, lo más importante, como la propia Jane Adams hace notar, es escuchar. Gracias. 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 Gracias.